Hola a todos los viajeros y viajeras que están en el mundo y que no votamos hoy quería contarles que tienen 60 días para notificar que están fuera del país así que les cobran la multa pueden hacerlo yendo a cualquier embajada argentina dentro de los 60 días o también pueden hacerlo de manera online ingresando al link que voy a poner en la descripción del video abajo ahí tienen que subir una foto de su pasaporte con el sellito de salida del país y bueno, nada, no les van a cobrar la multa así que bueno, espero que todos disfruten su domingo desde el punto del mundo donde estén un beso no se olviden de visitar mi blog losviajesdejennifer.wordpress.com en donde pueden encontrar mucha info sobre Working Holiday Visa voluntariado, consejos y tips para sus viajes y mucho más también pueden seguirme en Facebook, Los Viajes de Jennifer y en Instagram, arroba It's Jamie si les gustó el video pongan me gusta y no se olviden de suscribirse a mi canal para más videos